Bienvenidos de nuevo a Shadows of Rose Mascarita Supongo que ahora habrá problemas, en plan aparecerá uno de los... De los... Tochos Está guay, es de oro Si es de oro, te la quedas y la vendes Suena apesada, ¿verdad, además? Que por cierto De puta madre Buenos días, pajarillo ¡Qué pena! Le faltó un salto, una carrera y una piruita para conseguir su cristalino premio Sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica Sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente ¿Le parece que prolonguemos la diversión? Oh, vamos, anímese Le he preparado una ligera distracción Hay tanto esclerocio Casi todos los brotes son falsos ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos? Se le agota el tiempo, señorita Loot Ah Mantén la calma ¿Y si me los cargo todos? Esta mutada porque es mucho rato Tardas mucho rato, en verdad Tiene que haber alguna forma de verlo Lo que pasa es que no veo ninguna diferencia Ese era de verdad Bueno, 90 creo que tengo tiempo de sobra ¿Ha respawneado este de aquí arriba? Están respawneando Lower the barrel, left ¿Cómo? Queda solo un minuto Mejor que se deprisa Right Left Lower the barrel ¿Qué barrel? ¿Qué dice del barrel? ¿Qué barrel? Lower the barrel Vaya, esta primera vamos a palmar Tiene pinta, ¿vale? Ah, el barril Hostia Vale, vale, vale No lo había visto, tío No he leído el texto a tiempo Y no he visto el barril a tiempo Por lo que, bueno Tampoco sé cómo bajar el barril También te digo De un tiro Lower the barrel Left Left Right El menos de la izquierda Luego el de la derecha, quizá Supongo que el menos de la izquierda Luego el de la derecha Ah, lower the barrel Más bajo Más bajo que el barril Está más bajo que el barril El bueno Vale No creo que sea buena idea Arriesgar ¿Arriesgar qué? ¿Todavía queda alguno? Big core Gran núcleo Deep shadow Mal momento Hijo de puta ¿Dónde? Broken wall ¿Broken wall? Ah ¿Dónde? ¿Cuál? En la arriba ¡No, no! ¡Para atrás no! ¡Mierda! Broken wall ¿Qué? Follow my words Here Up Ah, mierda, el grande ¿No? Vale, bien Bueno Vale ¡You did it! No lo hubiera hecho sin ti Es verdad Todo tú De escopeta no es Eh... ¿Puedo pillar las balas aquellas? Perfecto Uh, si esta zona también la hemos jugado Esto también, toda esta zona Es todo lo del castillo Estás reviviendo el castillo pero por otro, ¿sabes? Dos más de escopeta Empiezan a darme mucho de escopeta No sé si eso debería preocuparme ¿Me alegro que me den de escopeta? Sí, me alegro, claro, obviamente Mejor tener más que menos Ahora Es decir que me van a hacer falta, ¿sabes? Esta es la silla gamer de Carola Me da la sensación de que se ve mejor que el juego original Original Tío Me da mucha rabia que a veces sean cuatro A veces sean seis Me da mucha rabia porque... Porque hace que gaste más munición Más de escopeta ¿Cuatro más de escopeta? Vamos a poder ser main escopeta Ah, mira, la de la cocina No es ir así habitualmente Por si me aparece en la cara un notas ¿Sabes? Es una sandía, gente Cien por cien Hostia, son los perros aquellos Almost time Sí, pero no va a ser tan fácil, ¿eh? Ahora no te apetece Ahora no quiere, ¿sabes? Vamos, por cierto, a tomarnos una plantita A ver La máscara de oro Vale ¿Y este me dará rienda suelta a mis poderes o qué? ¿Es una corona? Bien hecho, pajarillo Se ha ganado la recompensa de sobra Casi parece de verdad, ¿no es cierto? ¡Eh! ¡Ah, ja, ja, ja! Es una réplica, claro Nada tan valioso podría manifestarse en este estrato ¿Realmente creía que iba a darle algo tan preciado? Tenía que proporcionarle a la trampa un cebo ¡No! 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 Como me hayan quitado mis carchos de escopeta, me enfado ¿Dónde es esto? Ahora empieza la diversión El lugar perfecto para su defunción ¡Que empiece el show por fin! ¡Venga ya! ¡Tengo que lo sustraer! ¡No! ¿Qué tiene? ¡Tiene un punto débil! ¡Ahora es incluso más feo! ¡Ahí va! ¡Contraataca! 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 Tiene cara de pena, tío Bueno, tiene varias caras de pena Me lo he dado ¿Qué va con la mano en alto? Tiene una super arma, pero va con la mano en alto ¿Sabes? Yo que creía que sería una buena animal ¡Vamos, conejita! ¡Vamos, vamos, vamos! No le hace nada la escopeta, ¿verdad? O sea, la pistola, o sí le hace Esto de aquí en medio está muy roto No sé si le hace algo la escopeta O sea, la pistola, jodeme ¡Ay! Pues como me dé con eso Me destrozo Joder, es que no acierto Claro, es que estaría fallando muchos de... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Estaría fallando muchos de pistola De escopeta Me estaría dando mucha rabia Voy a probar Voy a entrar a asegurarlo Tengo una bomba de tubo todavía ¡Pasa que ya! ¡No! ¡Ah! Se me da rabia porque Por la falta de precisión Algunas se le van al pecho, ¿sabes? ¿Pero cuánto aguanta, tío? Si estuviese sin munición, ¿qué pasaría? Me daría más Mike que lo que estás Nos guardamos la escopeta Para un momento como este ¡No me jodas! Esto es un minuto Lo conseguí ¡Vaya qué sorpresa! Es mucho más peleona Que el resto de conejitas Esto me está bien Hora de sazonar las cosas Me jodas Ah Espera, what? Me caguen ¿Se van a contagiar? ¿A congelar los dos? No, ¿puedo correr, creéis? Sí ¿Eso tenía que abrirlo? No, lo tengo claro ¡Ah! ¡Dios, qué susto! ¡Me cago en su madre! ¡Dios! What the fuck? Me está dando con lo otro Pero estoy en animación de recibir daño Por lo que soy invulnerable Vamos, tío Puede bajar esto, loco ¿Te gusta de esta? ¿En serio? Ahí va Es que mira cómo corre, tío De verdad, es que parece gilipollas ¡Ah! ¡Ah! No, ahora, 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 ahora ¿Por qué no baja eso, tío? ¿Cómo vibra la cámara, tío? Ah, ¿eso le ha dado? Esa sí Creo Perfecto ¿Se ha muerto? No se ha muerto Y en la rodilla Le queda en el suelo, ¿sabes? Este es el combate más insípido Que he visto A ver, tengo que hacer munición de cosas Me haré de escopeta Las que pueda Que son tres Y de pistola Me haré Las que pueda Que son ocho No es que sean muchas Tengo aquí más loot En principio ¿What? ¡Que no se salga con la suya! ¡Ah! Se ha abierto ¡Ah! Un potenciador ¡Ah! ¡Hostia, leche! Tengo cuatro ¿Pero puedo darle a él o algo? Sí, sí Estoy naranja Haceros una medicina ¿Desaparece otra vez? Sé que quieres ¿No quieres? ¿No quieres? Vale Vale Pues hay que matar a este Lo que no sé Es si voy a poder darle con el... Fíjalo El hijo puta Ese arriba Lo que pasa es que Él está ahí quieto Ahí viene A ver Vale 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 Lo que pasa es que no me quedan plantas O sea Tengo estos usos y ya Ya está bien de juegos Acaba con ella ¿Qué hace? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? No me gusta la pinta que tiene eso No me gusta nada Ahí va ¿Te vienes? Vale Paso 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 Criatura inútil ¡Me has decepcionado! No importa Su inminente desgracia Es inevitable ¿Qué tan poso he ganado, cabrón? ¿Qué? Ahí abajo Está respirando Bajo el agua Está guapa la criatura Como tal ¡Uh! La zona de la nieve ¿Dónde estoy ahora? A deeper Estrato Cuanto más profundo Más difícil es salir No quiero irme No hasta que consiga el cristal Estoy harta de ser un monstruo Yo quiero amigos Y vivir una vida normal Sin esta Maldición Si este cristal purificador Es lo que necesito Para ser normal Entonces no volveré hasta que lo encuentre Sí ¿Y qué? Pues muy bien Es hija de Ethan ¿Qué esperas? Encuentra el cristal purificador ¿Ah? ¿Bueras automáticas? Pasa que claro Estoy sin plantas Tengo tres de curas ¿En serio? Interactuar I know where The crystal Y sé dónde está el cristal ¿Qué es esto? ¿A quién lo ha puesto? Está todo cerrado Toda esta zona está cerrada Quieres ser mi amiga No sé quién eres Me das un poco mal rollo La verdad Ahí con cochecitos abandonados Todo creepy ¿Sabes? Aquí hay una pelea Contra un boss Puede ser Let's play Juraría Que he visto Estos monos antes Pero Ahí me suenan tan bien Vamos Llegábamos a la casa De las muñecas Puede ser La cual da Bastante mal rollo Por cierto Algunas cosas Alguien trata De bloquearme Fue la parte Que me dio más miedo De este juego Del principal La zona aquella Del pasillo Con aquel bebé gigante Siguiéndote aquí Precisamente Aquí Es raro Se la atajo Para luego 5 de enero Hoy ha sido Mi primer día En el colegio Qué ganas tenía De ir Voy a darle Un abrazo fuerte A Cris Cuando le vea Esto es mío Había muchos niños De mi edad Era como una serie Televisión o algo así Tenía tanto miedo Cuando tuve que presentarme En clase Pero estaba muy contenta De estar allí Voy a hacer muchos amigos Mañana voy a hablar Con todo el mundo 8 de enero Intenté ser valiente Y hablar con otros niños Pero nadie quería hablar Conmigo Los deberes son muy fáciles Es todo lo que ya Aprendí con mamá Pero supongo que No debería contestar Cada vez que el profesor Pregunte algo El chico detrás mía Dijo algo muy feo Las manos me sudan Con un sudor blanco Cuando me pongo nerviosa Hoy lo pasé mal Mi profesor Me ha regañado Por llevar el pañuelo Dice que ya no lo necesito Los niños del colegio Dicen que doy asco Pero me baño todos los días Mi ropa está limpia Llevo un pañuelo limpio Cada día Pobre tío Es por este sudor blanco asqueroso Me limpio con el pañuelo Cuando es mucho Pero a veces No consigo limpiarlo del todo Así que lo aprieto Con todas mis fuerzas Chris incluso le dijo Al profesor Que no es nada contagioso Pero fue inútil Por fin alguien Ha hablado conmigo hoy Lucy La de mi clase Me dijo Que quería ser mi amiga Mañana almorzaremos juntas No puedo creer Lo que queréis soy Espero que la amiga de Lucy Catherine También quiera ser amiga mía Falta ahí un bebé Está cerrado Aquí son No son de la zona De la autopsia Y tal ¿Qué hace aquí Una foto mía? Hombre una foto Una foto Es más bien un dibujo ¿No? Sí No veo la manera De cogerlo Esto me recuerda Hola del recreo Hola del recreo Mira esta chatarra Eh Mis cosas ¿Qué me ha quitado las? No me jodas Me ha quitado las cosas Bueno a ver El lado bueno es que Quiero decir Que no voy a tener Que usarlas Va a volver a pasar Tío Aquello No me jodas No ¿No? No ¿Verdad? No Por favor No quiero Tijeras Oh no Al señor mono Le duele la barriga A lo mejor Le da el cristal Si le ayudas Te da el cristal Si le ayudas Jimmy's room Ah sí Qué recuerdos Más increíbles Tengo De esta zona ¿De dónde saco la idea? Oh Me han pintado por la pared Esta zona daba muy mal rollo Es increíble esta zona El mal rollo que daba Dibujo de tijeras La taquilla llena La foto en la estantería El escritorio cubierto de cosas La taquilla llena La foto en la estantería La taquilla llena Llena está desde luego La taquilla llena La foto en la estantería Cuarenta y cuatro Cero dos Cuarenta y cuatro Sesenta y seis Cero dos Cuarenta y cuatro Sesenta y seis Tijeras Ok Es una piñata No te preocupes Se acaba de caer una mano Se acaba de caer una mano Ah es de la puerta aquella No conseguirás el cristal Si abres el canal A tus amigos Sabes jugar con muñecos ¿Verdad? ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¡No te preocupes! Gracias por ver el video